Yotuberos, hoy vamos a aprender cómo se hace para poner una fotografía en efecto contrario o al revés es decir, esta parte aparezca acá y esta otra al otro lado para ello vamos a usar el programa Photoshop que es muy fácil de usar ahora cerramos esta imagen y abramos Photoshop ahora arrastramos la imagen dentro de Photoshop así de fácil pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link de nuestra página web y encontrará más video tutoriales sobre Photoshop y poder practicar y otros links de video tutoriales para aprender a optimizar tu ordenador ahora damos un clic en imagen, después rotación de imagen y damos un clic en voltear lienzo horizontal y la imagen cambió de posición ahora la imagen se puede poner patas arriba, damos un clic en imagen rotación de imagen y damos un clic en 180 grados y tenemos una imagen patas arriba para volver damos un clic en imagen, rotación de imagen, 180 grados es decir de nuevo hacia arriba como usted puede ver, girar o poner al revés una imagen es tremendamente fácil de hacer si usted sigue paso a paso este tutorial Pulsando la mano arriba grave y suscribiéndote al canal de MSJORGEJJUAN recibirás gratis los nuevos video tutoriales sobre virus, audio, video e imágenes De MSJORGEJUAN tiene miles de videoarles sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros video tutoriales ordenados y clasificados por tema, solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este tutorial.